¡Hola Guanajuato! Estas son las cuatro más importantes del día. 1. En Pénjamo fue inaugurado el puente Potrerillos que cruza el río Lerma y comunica a los estados de Guanajuato y Michoacán. Esta obra, cuya inversión fue de casi 19 millones de pesos, será un paso seguro para automovilistas y los más de 100 mil habitantes de la región. El puente conectará a las comunidades de Potrerillos de Guanajuato y Aramútaro de la Cal de Michoacán. El gobierno del estado también entregó en Pénjamo la rehabilitación de 7 kilómetros de la carretera que va de Potrerillos a El Tlacuache, con una inversión superior a 4 millones de pesos. 2. Arrancaron las obras de modernización de la primaria Niños Héroes en la comunidad de Palo Alto de Abajo, municipio de Pénjamo. Con una inversión de más de 10 millones de pesos, las obras consisten en un módulo de dos niveles con seis aulas, salón de usos múltiples y baños. Una obra escolar más inició en la cabecera municipal, ya que se construyó un edificio de tres niveles en la primaria Rafael Ramírez con una inversión de casi 13 millones de pesos. 3. El Consejo Estatal de Salud Mental de Guanajuato implementará en este año una plataforma para el reporte de red negativa para pacientes con tentativa y riesgo suicida. El objetivo es acercar en tiempo real la notificación de casos de intento de suicidio y atenderlos en forma integral. Esto permitirá dar un seguimiento a los pacientes y canalizarlos a los servicios de salud mental para que reciban una atención más oportuna. La Secretaría de Salud cuenta con un centro de atención telefónica para crisis psicológica, que es el 802-900-024. 4. En Irapuato inició la construcción de la empresa de autoservicio HEV, cuya inversión será de 260 millones de pesos y dará empleo a 250 guanajuatenses. Con ello, el gobierno del estado continúa con el apoyo al sector productivo, acción que ha colocado a la entidad como sexta potencia económica del país. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Yo soy Regina Brech y nos vemos en la próxima.